...y la que anda haciendo de las suyas es Lady Fifi. Lady Fifi y Jaime. Jaime. Jaime, me da gusto que hayas venido de Ucrania a visitarme, amiguita. Eres mi mejor amiga. Y cuéntame, ¿qué ese payaso te estuvo enseñando español? Sí, me gustó enseñar el idioma mexicanos. Él está bien explicado, todo le dice, y él es muy agradable. No, tú no sabes, te emocionas cuando lo primero que te dicen... ¿Qué significa que no entiendo? Yo todo entiendo, y él realmente es muy agradable. Él me dice que todo esto es muy agradable, y él me está muy aprendiendo. ¿De acuerdo que tu te enamoraas desde ese país? No, de supuesto, es muy agradable. De supuesto que es muy agradable, de supuesto que es muy agradable. ¡No, de supuesto que tu me disculpas, ¿eh? No, no, yo no me disculpas, ¿tú te sacó a ti? Sí, yo no me disculpas. ¿Tú a ti no lees ni enseñar nada? O, tú tienes que ir a ir a un học, y tú entiendes que tú me dices. Y tú entiendes que eres muy agradable. No, 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 no. Por favor, pórtalas, pórtalas Lady Fifi y Jaime ¡Cállate! 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 ¡Cállate!